Siempre con vos. Manuel, feliz tarde para usted. De otro lado, les contamos que en el Consejo de Medellín se debatió sobre el Plan Decenal de Economía Social y Solidaria. Por su parte, la Alcaldía mostró los aportes que se han hecho al respecto. Juan Camilo Holguín, usted tiene más datos. Adelante con la información. Hola, buenas tardes. Hoy en el Consejo de la Ciudad, algunos corporados y la Administración Municipal encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Educación debatieron sobre la importancia del fortalecimiento del sector productivo y también del sector cooperativo y solidario del país. Pues en Colombia hay cerca de 5.500 empresas que se dedican a esta labor y en Antioquia son 600 que están generando cerca de 1.600 empleos directos. Es un sector dinámico, diferente, donde los excedentes no es que produzcan riquezas individuales, sino que se repante para el bienestar de los socios de las cooperativas, que de una forma dinamizan la economía en los diferentes puntos y regiones del departamento de Antioquia. Esto hace parte del Plan Decenal de Economía Social y Solidaria. Desde la Administración Municipal de Medellín se incluyó esto dentro del Plan de Desarrollo y hasta el momento han sido capacitadas 1.400 personas de las 2.000 que se planea capacitar para este año. Además de esto, han sido intervenidas cerca de 114 empresas. Desde ciertos sectores, especialmente, por ejemplo el agropecuario, se dan resultados muy importantes. Entonces, por esa razón le apostamos a este tipo de estrategias. Tenemos hoy resultados muy importantes, personas que han podido montar su empresa, salir adelante gracias a estas estrategias. Otro de los aportes importantes tiene que ver con los CEDESOS, con los Centros de Desarrollo Empresarial y también con los cerca de cinco eventos que se han realizado en la ciudad como aporte al progreso de este sector cooperativo y solidario del país. Información a esta hora desde La Alpujarra. Soy Juan Camilo Orguín, continúen ustedes con más noticias Telemedellín. Siempre como.